Hacer una zafra eficiente es el reto de los trabajadores de la empresa azucarera Arquímides Colina Antunes, ubicada en la comunidad de Mabay. Así quedó patentizado durante el acto de abanderamiento de los colectivos pertenecientes a esta entidad que intervendrán en la contienda 2022-2023. Desafiando los obstáculos propios de la crisis económica que enfrenta el país, el ingenio Bayamés venció la etapa de reparación en un 98% de los equipos listos para la arrancada, excepto en casas de caldera por dificultades en las pruebas de vacío de los tachos, área donde se intencionan las acciones para dar solución a los problemas detectados en el menor tiempo posible. René de los Ríos Vázquez, director de dicha entidad, una de las dos de la provincia que participará en la venidera contienda, aseguró que la próxima semana, una vez que la industria reciba la certificación de lista, estará en condiciones de iniciar con el arranque preventivo. Con los volúmenes de caña molidos durante los ejercicios de pruebas, se aprovechan los jugos para la producción de aguardiente y rones, cuya distribución será mediante la canasta básica. De igual forma, se acumula el bagazo para la arrancada del ingenio y se asegura la alimentación para los 85 días de zafra. A la par de las acciones de reparación y mantenimiento, en el Colina se trabaja en la preparación de tierra y siembra de caña, indicador que presenta serios atrasos, entre otras causas, por el déficit de combustible. A ello se suma la producción de alimentos como parte de la diversificación de esta entidad. Enfrascados en no tener pérdidas económicas, el colectivo de esta industria trabaja en la búsqueda de soluciones para utilizar de forma eficiente los recursos dispuestos para la actual contienda. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.